Nunca fue tan falsa una promesa Como la que te hice aquel abril Cuando te juré que ya no pensaría en ti Yo borré momentos de mi mente Y más de mil canciones te escribí Y me quedo fría si me cuentan de ti Fue mentira lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque si te extraño Que te digo si aún así sueño contigo Te traigo en la cabeza Creo que aún me piensas Vas a quedarte siempre textos para oír Vas a quedarte con los besos que te di Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve Antes que sea más tarde Vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre Vuelve, vuelve Y no verte me duele Te pensé el invierno entero Y nunca dije que te quiero a tiempo Te lo juro que ahora me arrepiento Ay, yo siento que de nada sirve el tiempo Si no lo vivo contigo Si no lo vivo contigo y tú conmigo Crémelo cuando te digo Que es mentira lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque si te extraño Vas a quedarte siempre textos para oír Vas a quedarte con los besos que te di Y vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve Antes que sea más tarde Vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre Vuelve, vuelve Y no verte me duele Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Y no verte me duele Nunca fue tan falsa una promesa Como la que te hice aquí en abril Cuando te juré que ya no pensaría en ti Fonzi No, no, no Esa vuelta me falta más Money towers, baby Te descubrí Sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita en los weekendes Y la verdad Me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabes Tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres Y si tú quieres bai, bai, báilame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche más Yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres bai, bai, báilame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche más Ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Por ti Yo cojo clases de canto Ella es de la capital Pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto Es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas Y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame Y déjame saber Si voy a ser privilegiado Si al menos tal vez Rebusqué su historial Chequé su resumen Y a vos cerrado Yo misma azulita me sumé Mami, es que tus labios Bailan con los míos Siempre me distraen Cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado Tener hasta hijo O al menos una noche Y luego sigue tu camino Y si tú quieres bai, bai, báilame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche My, ay, ay, ay Yo sé Que sé que quiero un beso Beso, beso Bésame Y si tú quieres bai, bai, báilame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche My, ay, ay Yo sé Yo sé que quiero un beso Beso, beso Bésame Mami, es que tus labios Pegan con los míos Siempre me distraen Cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado Tener hasta hijo O al menos una noche Y luego siga tu camino Bésame Bésame Baby, baby, bésame Ya sé que fui yo Quien te pidió Que nos volviéramos a hablar Pero te necesito No sé bien por qué y cómo pasó Pero mi conciencia ya Se volvió de tu equipo Ahora que mi corazón Quiere olvidarte Mi cabeza empieza a justificarte Y ya que tú eres experto en engañarme Dime, dime algo que no tenga vuelta atrás Quizá que lleve un poco de verdad Una mentira perfecta Que logre disparatarme Dime más, dime más, dime una mentira más Dispara justo el corazón Que no me quede en ganas De seguir oyéndote De vivir amándote Dime más, dime más, dime una mentira más Es que no lo puedas soportar Mi alma Una mentira mortal Que no me dé oportunidad De volverte a perdonar Es que me juras que me odias Y no te creo Pero insinúas que me quieres Y allá voy Otra vez Otra vez buscando siempre en ti lo bueno Y con poquito que me encuentre Me conformo yo Dime más, dime más, dime una mentira más Que te dé justo al corazón Y no me queden ganas De seguir oyéndote De seguir amándote Dime más, dime más, dime una mentira más Que no la pueda soportar mi alma Una mentira mortal Que no me dé oportunidad De volverte a perdonar De volverte a perdonar De volverte a perdonar Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti No Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir De una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Creyendo en ti Es que no queda nada Entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspiral Suspirar 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 Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Naciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Que duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Báilemos un retocito de esos Que yo me muero por comerte a besos Báilemos dentro que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Báilemos un retocito de esos Que yo me muero por comerte a besos Báilemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo Tú lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde Los pianos me responden tú O en cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado juro que los olvidé De que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero proponer Que bailemos un retocito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retocito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Quiero ser el arón que robe todo tu deseo No me lo creo Amor te ha sido y ya te echo de menos Yo sé tú lo Mario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarlo de recuerdos Que ensayunar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un retocito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso Te quiero por eso Como animales de zoológico El instinto sí que nos ganó No, no, me quiero controlar Cuando empiezo no puedo parar Yo no sé si quieres novio o no Y la verdad me vale un rabano No, no, me quiero controlar Ya sabemos cómo va a acabar En un baile pegadito Beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Y eso pa' mí, ay, no es poca cosa Baile pegadito, beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' qué nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que nos complicamos Vamos a darle no te quites Te vienes conmigo, te quito la ropa Y eso no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' qué nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que nos complicamos Hoy quiero decirte Pase lo que pase después Qué buena suerte Qué buena suerte La mía en conocerte En un baile pegadito, beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' qué nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que nos complicamos No, no, en serio ¿En serio? ¿Para qué? Pa' qué mi amor Sofía Capú Si tú me dices ahorita Que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita Ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí La gente me dice que ya es muy obvio Que ya se me nota Que estoy más intenso que un niño con una pelota Cuando tú bailas me prendo automático Me pongo a pensarte romántico Como un astronauta lunático Un fanático Tú y yo Sabemos que sin filtro eres más bella Me gusta que tú nunca te fototopeas Dime qué hacemos entonces Si mudas tu ropa a mi closet Dime tú por qué yo no sé Lo único que yo sé es que Si tú me dices ahorita Que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita Ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow natural Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí Dime, dime, dime que sí Dime, dime, dime que sí La tribu Quiero ser todo en tu vida, ser tu aire y tu respirar Todo eso y más El abrazo que te cuida y a tu lado siempre caminar Ven acércate, tú eres mi lugar, tú mi debilidad Tú y nadie más, solamente tú Yo solo vivo por ti y te amaré hasta morir Tan solo vivo por ti, simplemente así Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir Tan solo vivo por ti, eternamente así Solo existes tú, yo solo vivo por ti Quiero ser todo en tu vida, ver tus sueños hechos realidad Todo eso y más Ser el soplo que da vida y el amor que da la libertad Ven abrázame, tú mi cruz del sur, mi cielo y gravedad Tú y nadie más, solamente tú Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir Tan solo vivo por ti, sin pensarlo, sin pensarlo, sin pensarlo, sin pensarlo Tan solo vivo por ti, eternamente así Solo existes tú, yo solo vivo por ti Solo existes tú, yo solo vivo por ti Solo existes tú, yo solo vivo por ti A poco piensan que no me han fallado Lo que pasa es que soy buena, pero buena pa' disimular Pero ya son varios golpes que me han dado Ahí donde me ven He tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas Y es bueno, eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Pero nunca Sufrí tanto por amor Ahí donde me ven Caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa'l año Y no se siente diferente Es que hay cosas que no más no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca Sufrí tanto por amor Me disfrazo pa' ocultar lo que me afecta Al dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo Le voy a dar riel la suelta Y ahora mismo Me disfrazo pa'l Ahí donde me ven He tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas Bueno, eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Y ahora mismo Enamorarme lo quiero Y ahora mismo Ahí donde me ven Caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa'l año Y no se siente diferente Es que hay cosas que no más no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca Sufrí tanto por amor Me disfrazo pa' ocultar lo que me afecta Al dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo Le voy a dar riel la suelta Ahí donde me ven Destaca cuando anda Va causando impresión Cada día cuando levanta Brilla como el sol Su vestido de seda Calienta mi corazón Como en una novela En la televisión Me acerco a ti Bailemos Juguemos Acércate Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a preguntar Y no la puedo controlar Creo que mi cintura Choca con mi cultura Tropiezo con la arena Ya no me puedo controlar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Porque mi cintura Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Pues cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Besito a besito Mi fruta de la pasión Eh, me acerco a ti Bailemos Juguemos Eh, acércate Oh, oh, oh Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí Que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí Ya no puedo parar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? A navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió gaviotas Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás La y la la Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviotas y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Azules como el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Dónde está la luna de tu voz Entre tanta oscuridad Vas buscando una señal Que te deje continuar Que te deje continuar Solo tienes que mirar Dentro de tu alma Sobran motivos Para brillar Donde hay luz Donde hay luz hay esperanza Y si la fuerza no te alcanza Yo estaré para ti Como siempre Donde hay luz Hay más que vida Y si nos cierran tus heridas Yo estaré para ti Y como siempre Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay que perder la fe Ni dejar de creer Tu corazón siempre ha sido más fuerte Oye, que no se te olvide Que cuando hay problemas Florece el poema Hoy amo la vida así, así En la incertidumbre Hay que resistir así Sobran motivos Para brillar Donde hay luz hay esperanza Y si la fuerza no te alcanza Yo estaré para ti Como siempre Donde hay luz No hay más que vida Y si nos cierran tus heridas Yo estaré para ti Como siempre Donde hay luz hay esperanza Y si la fuerza no te alcanza Yo estaré para ti Como siempre Donde hay luz hay más que vida Y si nos cierran tus heridas Yo estaré para ti Como siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si mi voz volara en la tierra Volaría entre plazas blancas Y calles de piedra Ay, ay, ay Si mi voz vuela en la mar Volará junto a los barcos Que salen a navegar Si mi voz vuela en el árbol Volará junto a las hojas Si mi voz vuela en tus labios Volará junto a mi boca Ay, ay, ay Volará por ti Volaré contigo Solo contigo Volaré contigo una y otra vez Volaré contigo Siempre contigo Una y otra vez contigo Volaré Si tú vas Yo voy también Si me cantas Yo te bailaré Volaré contigo Siempre contigo Una y otra vez Pide lo que tú quieras Y te lo consigo Dime pa' dónde yo te persigo Yo soy testigo De tu belleza Muy amigo De tu destreza Bendigo De tu riqueza Ese que te besa Te lo queja Y te lo queja La cabeza Y es Frente al mar Como ayer Volveremos a ver Tanta luna Desaparecer Ay, ay, ay Volaré contigo Solo contigo Volaré contigo Una y otra vez Volaré contigo Siempre contigo Una y otra vez contigo Volaré Si tú vas Yo voy también Si me canta Yo te bailaré Si mi voz Volara en la tierra Volaría Entre plazas blancas Si mi voz Vuela en la mar Volará Junto a los barcos Si mi voz Vuela en el amor Volará Junto a las ojas Si mi voz Si mi voz Vuela en tu labio Volará Junto a mi boca Volaré contigo Solo contigo Una y otra vez Sí Dime qué sientes Que te imaginas Que te pasa por la mente Cuando me tienes de frente Y dime qué pasa Que después de hacerlo Pienso que te vas a casa Pero me abrazas Tú me vuelves loco Si no estás a mi lado Que de tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Y tú me tienes nervioso Y tú me tienes nervioso Ya se sentí muchas cosas Ey, llena de mariposas Ey, y yo ya estoy ansioso Por volverte a ver Cuando estoy contigo No sé qué hacer Es que me late fuerte el corazón Ya no sé decirte que no Tú, 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 tú y yo Somos dos adictos Tú y yo Bailando pegadito Que después de que nos dimos Apretadito Amanecimos Tú y yo Somos dos adictos Tú y yo Bailando pegadito Que después de que nos dimos Apretadito Amanecimos Y me vuelves loco Si no estás a mi lado Que de tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Nos veíamos casi días por medio Y al principio no pintaba nada serio Empecé solo llamándote Y terminé necesitándote Tu boca me debilita Pero yo soy masoquista Todo ella besándote Mal acostumbrándome Póngome la carita Que tú sabes que me excita Intenciones escondidas detrás de tu sonrisita Dale, ponme la carita Que tú sabes que me excita Intenciones escondidas detrás de tu sonrisita Me vuelves loco Si no estás a mi lado Que de tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Mau y Ricky Le elegiré La nena de Argentina Quiero caminar con la luz apagada Sin sentir que debo fingir como estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena Y llorar la pena allí en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Elegí la ropa sin pensar en nadie Esa camisa vieja que tanto estiró Y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Dejé un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiará mañana Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Deja que se me hagañicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Hoy quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Déjame caer que hoy quiero perder Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Déjame llorar la pena Déjame sentirme viva cuando al fin he muerto Y sentirme viva cuando al fin he muerto Hola, ¿cómo estás? Si yo te llamo, ¿cuál sería la respuesta? Mi corazón de lucha y tú estás de fiesta Dime qué hago si tú no me contestas Si no me contestas Ay, ¿cómo voy a hacer con tantos besos Que no te puedo dar? Con tanto amor que no puedo disimular Con una vida en la que no te puedo hablar Yo no te soltaré Yo no te dejaré Yo no te olvido Aunque ya seas diferente Aunque el tiempo haya pasado Y te has perdido entre la gente Yo no te olvido Y daría todo por verte Aunque no estás a mi lado No te saco de mi mente Vuelve conmigo Que yo no te olvido No me olvido de esa vez Tás bonita como siempre Cuando prometimos para siempre Que nunca nos separaríamos Que no queríamos No besaríamos en la noche Nadie va a bailarme como tú esa noche Todas las mariposas en el cielo Nunca olvidarán cuánto te quiero ¿Cómo voy a hacer pa' volver esa noche? Nadie va a bailarme como tú esa noche Es la única cosa que te pido Que tú sepas que aunque te hayas ido Y yo no te olvido Aunque ya seas diferente Aunque el tiempo haya pasado Y te has perdido entre la gente Yo no te olvido Y daría todo por verte Aunque no estás a mi lado No te saco de mi mente Vuelve conmigo Por ti he llorado tantas lágrimas Que no quedan más Dime dónde estás Tú te fuiste y no puedo vivir sin ti Y ahora que no estás Yo no te olvido Aunque ya seas diferente Aunque el tiempo haya pasado Y te has perdido entre la gente Y yo no te olvido Y yo daría todo por verte Aunque no estás a mi lado Y yo no te saco de mi mente Vuelve conmigo Y yo no te olvido Que yo no te olvido